¿Quién anda ahí? ¿Quién es? La policía. Nos informaron de una timadora que estaba fingiendo ser ciega e inválida. Uuuh, me encantaría poder ayudarles, pero por obvias razones, yo no he visto a nadie. Sí, me imagino. Bueno, señores, fue un gusto platicar con ustedes, pero ya me tengo que ir. Con permiso, ahí nos vidrió. ¡Ay, santo cielo! ¡No puede ser! ¡Puedo ver! ¡Tengo piernas! ¡No puede ser! ¡Puedo caminar! ¡Ese es el milagro! Oficiales, muy amable de su parte, pero yo ya me tengo que ir. ¡Adiós, vamos! Pareja, está bien. Sí, sí, se nos escapa. ¡Córrele! ¡Maldita sea! ¡La perdimos! ¡Y todo es tu culpa! ¡No debe estar muy lejos! Esto es una corre caminos. Pero bueno, en algún lado debe de estar. Pues ya ni modo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Especiales? ¿Señorita? ¡Es ella! ¡Hey! ¡Hey! ¡Discúrate! ¡Apúrale, güerito! ¡Dale que nos alcanzan! ¡Maldición! ¡Se nos fue! ¡Listo! ¡Eres libre! ¿Estuvo cerca? ¡Ay, ya sé! ¡Ni me diga! ¡Ya se me hace que me metían a barandillo otra vez! Pero bueno, aquí se rompió una taza. Muchas gracias por el raid, pero tengo que regresar a la chamba. ¡Ahí se ven! ¡No! ¡Ya sé lo que estás pensando! ¡Ni se te ocurra, Adán! ¡Vamos! ¡Fíjame! ¡Yo sé lo que hago! ¡No! ¡No, no, no! ¡Adán! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espira! ¡Épale! Como que agarraste mucha confianza, ¿no? No, tranquila. Te quiero proponer algo. ¡Ah! Ya tronó la tuerca. Ya sabía que esa ayuda no era de agrapa. No me malinterpretes. Mi nombre es Aranchan. Soy un productor de cine. Y, para decir verdad, te he estado viendo estos últimos días. Me sorprendió tu carisma y tu movilidad para actuar. Es una broma, ¿no? No, güerito. Yo no le hago a eso. Estás confundido. Te lo dije, Adán. Ya no es médica. Solo mira. A lo mejor ya vámonos. ¡Ah! ¡Mira nada más! ¿A ti no te dijeron que no te deberías de meter en lo que no te importa? Ahora, ¿y qué, güerito? ¿A poco esas películas salen en los Hollywood? Como las de la J.Lo. Por supuesto que sí. Si te lo propones, puedes llegar más lejos que ella. Eres más bonita y más traños. Ya sabía que era buena, pero no fue tanto. Me halaga. No. No, no, no. A ver, ¿cómo sé que esto no es falso y me quieres ver la cara de tonta? Porque te ayudé a escapar y no te entregué a la policía. Mira, pues. Cero y van dos. A la tercera no respondo. Espere, espere. Apague acaso a mi compañera. ¿O dijo que se llamaba? Mi madre santa me puso Jacqueline, pero usted me puede decir ya que. Muy bien, Jacqueline. ¿Esto es para usted? ¡Achis! Pero si esto es recarto dinero. ¿A poco es de verdad? Pues, creo que sí. Es para que se compren zapatos y un poco de ropa. La dirección está en la tarjeta. ¿Y? Ahí, ¿verdad? Se tiene que aprender esto. ¡Clarines! ¡Cuente conmigo! A ver... Perfecto. ¿Es tu trato? ¡Claro que sí! ¡Ah, pues ni quienquiera! No se preocupa. Ya. No quise decirte, lo dije. Pero te lo dije. ¡Adán! Lo siento. Lo siento. ¿Estás bien? Sí. Sí. Perdón por llegar tarde. No pasa. Ve, camián. Hey, Jacqueline, ¿te ves? ¿Y bien? ¿Dónde está mi nuevo talento? A Abraham. Te presento a Jacqueline. Nuestro próximo grande al día. Soy la Jackie. Mucho gusto. Bien. Entonces veamos de qué estás hecha. ¡Vamos! ¡Que el tiempo es dinero! Tú no te preocupes. Lo harás excelente. Además... Te resuelve. ¡Ay, bueno! No me mires así que me pones más nerviosa. Y bastante tengo contacto con los huesos que parecen a los huesos. Me imagino. Pero... Confíete. ¿Estás lista? ¿Listos, chicos? Vamos en 3, 2, 1... ¡Acción! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hice? Felicidades. Yo creo que me equivoqué contigo y... ¡Ay, no hay fijo! Ven acá. Borro ni cuenta, Neva. ¿Amigas? Lo siento. Nos vemos después. Felicidades. Gracias a ti. Por creer en mí y darme esta oportunidad tan grandota. Perdón, perdón. No, no, no me puedo contener. Te esperaré afuera. Vamos a celebrar. ¿Nos acompañas? Sí, ahí te alcanzo. ¿Qué pasa? ¡Ay, no me voy a ver! ¡Ay! ¡Ay, no me voy a ver! ¡Ay, no! Gracias.